Los trabajos para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ya comenzaron al cierre de este 2015. Las acciones son la limpieza, acarreo, desasolve y nivelación de 1.147 hectáreas, además de la construcción de 48 kilómetros de caminos de acceso e internos al polígono de la nueva terminal aérea. Se trata del primero de los 21 paquetes de licitaciones restantes. Esto lo mencionó Federico Patiño Márquez, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.